ok se va a contratar un distinto por favor entre cebadas que no se le entiende nada es que hace da vamos a darle bueno lo acaba de matar dar un distinto no sé qué cosa hizo y le sale bien ah uy 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 y lo reventó lo acaba de reventar a 8 bits dije que esa torreta era la que iba a ganar y la tiro bien y bueno gana susan porque acá acá está en la jugada acá en cuando quede cero vemos que va a pasar ya perdió pili le faltó hay algo pili y pili perdió pili no fue y pili pierde la partida y dios ahora toca segunda ronda está susan susan contra cebadas dos una y creo que es gol de eso y gol de susan gol de susan y pasa susan y este gol de miquel y miquel haciendo sobrado encima sobrado esto esto fabiú él gana para hacer eso dios y le hace trinchón y miquel pasa rápidamente la verdad hay wendy el problema es que wendy impone más huevos que que mario mario va a ganar la partida pero le puso más huevos wendy que mario a literal y gana mario gana mario pasa mario y hoy se transporta hoy y los dos se dan y le dan más yoshi problemas delatan como siempre y bueno gana y van por los problemas delatan hay cuidado y susan ahí escondiéndose un poquito y creo que va a ser partida para mí que él partida para mí que él mi que eliminó a susan y a big ya porque está esperando que acabe la torre eso es de marica pero bueno cada uno con su estrategia eso es de rosquetón y le va a ganar por eso creo pero acá el que ha dado muchas más balas ha sido mario pero no se gana en uno contra uno y le gana 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 a mario uy 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 ojo 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 miquel y rompe ahí bueno a ver más o menos si van ahí si muere y van a caer partida para mí que él cree es partida para mí que yo creo sí y miquel gana la partida y la final entre miquel y yéremi ya comenzaron rapidito por favor silencien ese micro justo la final y se escucha asqueroso ojo ahí miquel le da un par de balas ahí a yéremi yéremi le da le vuelve a dar porque hay un punto ok miquel ahí y retrocediendo ojo ahí y ahí le da y el gallet ahí y se lo come miquel ahí se lo come bien comida y uno cura no se cura retrocede bastante miquel y uy con gallet ahí puede ser gol yo emmanuel un saludito y ahí yéremi dominando y se viene esa copa tendría que ser mía dice mario se viene cuidado no se sabe quién va a ganar uy 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 ahí yéremi teniendo la iniciativa y a ver cualquier yo creo que puede hay creo que esto es gol de yéremi si lo administra mal miquel y si creo que es gol y es gol gol de yéremi contra miquel y uy se adelanta me saluda la novia hola como que gol de yéremi a miquel miquel le falta uy 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 y miquel se lo come ojo pero en la otra mario lo rompió el poto ah se puede miquel si le juegas normal le gana uy se queda parado y le da y ok y ok jajaja miquel ya tiro ahí ya tiene que tiro la toalla gana yéremi el torneo pobre en mí pobre en mí que el pobre y no nos vemos ya no vemos muchachos y i i i